Otro feminicidio, en este caso se trató de una joven de tan solo 15 años de edad, que pocos días después de haber sido reportada como desaparecida, primero por sus compañeros, al día siguiente por su padre, fue que se encontró su cuerpo adentro de las instalaciones de la Universidad Autónoma de Chapingo. Nos acompaña José Quintero Beltrán, él es estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo. Gracias José por estar con nosotros, buenos días. Buenos días Pamela, ¿cómo estás? Bien, José, pues se han organizado los estudiantes, ¿qué es lo que están haciendo? Sí, el reporte comenzó, como bien dices, primero por parte de sus compañeras de cuarto, derivó en lo que ya conocemos todos, y justo ahora tenemos el caso en que ayer el Comité Ejecutivo Estudiantil organiza y encabeza una protesta dentro de las instalaciones de la universidad, pero eso es en realidad apenas el comienzo, el trasfondo de ello será durante las vacaciones el trabajo que haremos en un paquete robusto de propuestas para reformas muy fuertes que deben de suceder en la universidad, ya que vivimos un modelo que está completamente rebasado. No sé si tengas conocimiento de la Universidad Autónoma de Chapingo, fue en sus principios una universidad militarizada, el último cambio a sus estatutos ocurrió hace más de 35, 40 años, entonces son cosas que en su momento fueron pertinentes, pero hoy deben de cambiar porque vivimos en una universidad sumamente hostil, insegura e injusta. A ver, ¿cómo relacionar estos cambios o esta forma de ser de la universidad con el hecho del feminicidio de Nazaret? ¿Cómo relacionarlos y por qué decir que tienen algo que ver y que son necesarios unos por el otro? No, por supuesto, lo que pasa es que dentro de este paquete hay uno que ataca específicamente a las partes de seguridad e integridad, por ejemplo, dentro de las ideas que ya han brotado y que han sido muy sonadas entre la comunidad estudiantil, está el por fin legislar protocolos contra la discriminación y la violencia que hoy no los tenemos. Otra idea que ha brotado es una defensoría de los derechos universitarios que tampoco lo tenemos y la y la tercera que es probablemente la que más hace vínculo es un plan integral de seguridad para la universidad, es decir, que se pueda incorporar equipo digital como cámaras, botones de auxilio para que se tenga la capacidad real de dar una respuesta efectiva ante posibles eventos desafortunados, porque hoy en día no lo tenemos. Hoy en día incluso tenemos problemas con los torniquetes para acceso a la universidad, o sea, hay muchos días en donde están desbloqueados y cualquier persona que tenga un poquito de colmillo puede entrar como si fuera alumno, maestro, o trabajador de la universidad, cosa que está muy mal, debería de haber un control de quienes entran a la universidad autónoma de Chapingo, entonces es por eso que se necesita un plan integral de seguridad universitario, pero real, no uno de esos planes que queda como discurso agorero de campaña, o sea, uno que se institucionalice en específicas dependencias, eso es lo que estamos buscando. ¿Qué otras cosas están buscando? Pues, una de las que más nos adolecen es que no se combate a la impunidad dentro de la universidad, es decir, tenemos algunos casos muy absurdos, en donde se es muy estricto con la vestimenta que usamos para ingresar al comedor universitario, pero ante actos de injusticias la universidad se muestra completamente incapaz de tomar acciones contundentes, entonces es por eso que es pertinente el tener protocolos contra discriminación y la violencia, los cambios a reglamentos y una defensoría de los derechos universitarios, porque ante muchos atropellos, y esa es una de las cosas que yo he querido destacar, las denuncias llevamos haciéndolas desde hace más de tres años. ¿Tomo cuáles, José? ¿Qué tipo de atropellos? Hay muchos profesores que rebasan la línea en su relación asimétrica de poder de por sí con los alumnos, es decir, tenemos profesores en la universidad que desde el inicio del semestre llegan y les dicen a su grupo académico, ¿saben qué? De aquí solo dos personas van a aprobar, peleense por ser una de esas dos personas, y desde el inicio del semestre predisponen al grupo a este ambiente hostil en donde tienen que fregar a su compañero, fregar a quien con quien comparten butaca para poder sobrevivir, entonces es una cuestión estructural que ataca transversalmente a casi todos los ámbitos de la vida universitaria. En el tema de seguridad, desgraciadamente no es nuevo, o sea, hace cuatro años yo recuerdo bien que se vinieron aproximadamente tres, cuatro casos seguidos en donde un compañero fue asaltado del campo experimental con picayelos, con tal de quitarle su celular, una cosa muy lamentable, a otro compañero lo amarraron en la malla dentro de la universidad y lo obligaron a ver cómo violentaban a su novia, o sea, atropellos fuertes, estamos hablando de que es una descomposición y una situación de crisis real en la que está la Universidad Autónoma Chapingo, y que ahora se encuentra quizás en su momento en donde está en capacidad de cambiar muchas de las cosas que hubieran sido quizás no completamente preventivas al cien por ciento, pero sí con una capacidad de respuesta un poquito mejor. ¿Han tenido respuesta? El detalle ahorita es que depende de muchos actores, es decir, el consejo universitario es uno muy fuerte, y dentro del consejo universitario de Chapingo tenemos una cuestión paritaria, porque es mitad alumnado y mitad profesores, entonces tenemos sobre todo alumnado muy de acuerdo con esta propuesta de reforma, con quienes incluso estamos colaborando y son parte de esta comisión que está formulando las propuestas para la reforma que se quiere presentar una vez iniciado el próximo semestre. La otra parte que es muy importante es la administración central, la rectoría. El rector es nuevo, entró apenas en mayo, se ve con buena voluntad y ganas de hacer muchas cosas porque acaba de entrar, pero ni la voluntad ni las ganas son suficientes para responder a la situación de crisis en la que se encuentra Chapingo. Esto ya amerita mucho más que el mero sentimiento y el discurso, esto amerita acciones inmediatas. Entonces, la idea es, hace unos días de hecho se prometió que se iba a crear esa Defensoría de los Derechos Universitarios frente al subsecretario Encinas. Entonces, queremos pensar que al menos esa figura les muestra, aunque sea vergüenza, como para no cumplir y que sí va a pasar. Pero independientemente de eso, queremos que quede estipulado en una ley, o sea, en una legislación universitaria para que sea perpetua y que no sea algo efímero, que nada más dure uno o dos años, que fue la buena voluntad y después pasa el efecto. Muy bien, pues muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. No, muchas gracias a ti, Pamela. Gracias. José Quintero Beltrán, estudiante de la Universidad Autónoma de Chapingo. Y el tema es, es lo que ven los estudiantes, pero el tema relacionado con el asesinato de esta chica tiene que ver con un asunto de impunidad. Si no se detiene, se encuentra el culpable y se detiene el culpable, pues de nada servirá hacer, mover, cambiar estructuras si finalmente no hay justicia en este tipo de casos, que finalmente pareciera ser la historia que se repite y que es una constante prácticamente en todo el país. Así hasta que podamos conocer y entender cuál es la atención que se le está dando a la familia y, por supuesto, pues las investigaciones que se están dando en torno a este tema tan importante.